...tobillo derecho consecuencia de esa entrada que le decíamos de Pablo Sicilia. En las próximas horas se le van a realizar diferentes pruebas médicas... ...para diagnosticar el alcance de la lesión. No será hasta la sesión de mañana, cuando se conozca... ...si podrá finalmente estar listo para el partido del domingo. Exceptuando el último contratiempo protagonizado por Ángel... ...todo está listo para el encuentro del próximo sábado... ...ante un Salamanca cuyos números en casa llaman la atención. Con nueve victorias y una sola derrota, se sitúa como tercer mejor local... ...teniendo en cuenta que ha jugado tres partidos menos que el que la lidera... ...el Jerez, y un partido menos que el segundo, el Zaragoza. El rival tiene unos números buenos, yo creo en mi equipo... ...creo que estamos capacitados para ganar en Salamanca y en cualquier campo... ...si estamos a nuestro nivel y estamos bien... ...y vamos a intentar tener personalidad, ambición, carácter... ...y jugar como sabemos para doblegar a un rival... ...que en casa evidentemente es importante. Mañana la plantilla volverá a ejercitarse y no será hasta entonces... ...cuando se dará a conocer la lista de convocados... ...y si Ángel podrá viajar para disputar un partido... ...que el técnico considera de vital importancia. No es definitivo, pero sí es importante, podríamos no eliminar... ...pero sí dejar tocado o por lo menos alejado a un rival directo... ...y con esa intención yo creo que tenemos que plantear el partido. El encuentro lo podrán seguir por Televisión Canaria... ...a partir de las cinco y media de la tarde.